Música Tras de la lluvia el sol y nunca me sentí mejor, no No sé lo que pasó, que el mundo de color cambió Y es que tú apareciste así, y sin saber te has metido en mí Tanto pensar en ti ya me ha hecho decidir Me cuesta mucho pero te lo voy a decir Y es que yo ya no puedo más Y ya no me importa lo que vaya a pasar Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastarán Te podré esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más Oh no No sé si estuvo bien decirte toda la verdad Tal vez así lo entiendas y lo sepas valorar Y es que tú apareciste así, y sin saber te has metido en mí Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras bastarán Te podré esperar hasta que se evapore todo el mar Pero tú no dices más Pero tú no dices más Oh no Solamente tú me puedes destruir o salvar Dos palabras Dos palabras bastarán Dos palabras bastarán Dos palabras bastarán Tú no dices más No dices más No dices más No dices más Todos los brotan Tienes más Sí notorious